Bueno, tengo un ratazo aquí, un ratazo no, un ratón, analizando cómo hacer una mesita que tengo que regalarle a una seguidora para completarle un set que le hice. Honestamente no tengo idea, enfócame la mesa, quiero hacerla con esta madera de matarima, que la corté a la mitad, que era un poquito más ancha y la corté a la mitad. Y tengo este balance o balanza de mesedora, y como que mi idea es con esto, lo que se me ocurre es hacerla como un poquito más ancha delante y más derecha atrás. Entonces mi idea era como poner algo así, para que me quede esta parte de curva delante, más o menos, algo así. Y aquí atrás un poquito más, más ancha, o más derecha aquí, más ancha aquí adelante. Entonces, darle un cortecito así, no sé si darle un cortecito que se me vea como medio del agua así, para darle un chín de drama. O cortar la derecha, pero la voy a cortar un chín de helado. Y técnicamente bien sencillo, porque miren como lo puedo hacer. Yo quiero esto aquí, y esto acá. Me acerco un poquito a la cámara, acércame un poquito a la cámara para acá. Le voy a dar el ángulo que quiero. Quiero un ángulo más o menos así. Entonces lo que tengo que hacer en este caso es, con este lápizito, tengo este lápiz grande porque los chiquitos se me pierden y este lo encuentro de una vez. Voy a marcar ahí una rayita, y de este lado voy a hacer igual. Voy a marcar una rayita. Entonces, en la pieza que quiero aquí arriba, como la quiero un poquito así como media de ladito, voy a hacer lo mismo. Voy a marcar ahí, y voy a marcar ahí. Ha de entenderse que en el momento que yo corte, ahí, ahí, ahí y aquí, nada puede salir mal porque ya voy a marcar por esas rayitas. Así que déjame hacer lo corte, y luego le continúo con el tema. Bueno, este hoy yo lo resolveré con un poco de acerrín y de cola carpintero. Pero el asunto va más o menos así. Esto va acá. Esto va acá. Si siguen la descripción que le di, le va a quedar súper espectacular y fantabuloso. Se ve como ha girado de un lado, esa es la idea. Se me ve agilada la mesa, no la quiero que se vea recta. Entonces, acá tiene 24, y acá tiene 26. 26 son 67 centímetros, y por acá son 61 centímetros. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ponerle un poquito de cola carpintero acá, y ponerle tornillos. Los tornillos que voy a utilizar son de 4 centímetros. Son un poquito cortos, la madera es bastante suavecita, y me van a agarrar más o menos la mitad del tornillo. Entonces, lo que voy a hacer es colar en estas cuatro panties, y perforarles con un tornillo. Ok. Así me ha quedado esto. Ustedes ven que está como medio girado de lado, pero ustedes verán qué espectáculo. Entonces, me está ocurriendo la idea aquí, yo y la dueña de este cuerpo, analizando a cada paso. Vamos a ponerle una tablita aquí en el centro, para apoyar la madera que vamos a poner aquí arriba, la cual vamos a poner en dos direcciones diferentes. Entonces, vamos a utilizar el mismo método. Vamos a poner la madera por debajo, y vamos a ponerla en la posición que la queremos. Yo la quiero más o menos así. Quizá un poquito más derecha. Como así, más o menos. Entonces, lo que hago es, marcar ahí, y marcar acá. Si corto en esas dos marquitas que hice, no creo que nada vaya a salir mal. Así que déjenme hacer esos dos cortes. Ok. Entonces, eso va a quedar ahí. Ya le he puesto un poquito de cola. Voy a utilizar los mismos tornillos. Voy a poner dos de ellos en cada lugar. Correcto. Son dos, pero voy a dejar uno. Voy a poner uno alante. El otro lo voy a poner ahora. Solo para explicar algo. Rápidamente, y después no me estén diciendo. Que ni canora se ha vivido demasiado largo. Entonces, cuando se lo hago corto, me dicen que no explique bien. Ja, ja. Que disturbio. Miren esto. Esto está quedando súper espectacular. Me está gustando, me está gustando. Lo que viene ahora son las paticas. Tengo cuatro paticas de estas. Tienen 19 pulgadas de alto. Y decimos que 19 pulgadas. Ustedes ven que el lápiz nunca se me pierde. Lo encuentro de una vez. Ja, ja. 19 pulgadas de alto. 19 pulgadas equivalen a 48 centímetros. Esta es la parte de arriba de la mesa. Por eso puse eso atravesado así. Esto me quedará hueco aquí. Con el diseño que les voy a dar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es algo bien práctico. Ponerle las cuatro paticas ahí. Dos ahí. Una aquí. Y la otra acá. Eso es todo lo que voy a hacer. Y luego continúo con el ensamble. De diferentes formas que vamos a ir armando nuestra mesita. Estamos improvisando casi, casi. Entonces vamos a pegar las cuatro patas. Bien, bien, bien. Como ustedes podrán ver. Así ha quedado esta pieza. Miren por aquí. Miren por allá. Ahora, ya está un poquito oscuro por acá. Ya vamos a improvisar, a seguir improvisando más bien. Y vamos a ponerle alguna piecita entre las patas. Para darle un poquito más de fuerza. Y vamos a elegir la forma de cómo la vamos a llenar arriba. Para hacer las piezas que van entre las patas es el mismo método. Si usted quiere una pieza ponérsela ahí. Eso mismo usted va a hacer. Y marca ahí. Y marca acá. Cuando usted corte ahí. Y esa pieza le va a quedar perfectamente en cualquier altura que usted la ponga. Siempre y cuando haga el corte correspondiente. Así que vamos a poner las piezas de acá. La de acá. Y la del centro. Y luego continuamos con el video. Bueno, bueno. Después de una larga pausa. Dos días seguidos de lluvia. Hoy estamos por acá de nuevo. Y lo que voy a hacer ahora ya. Le puse una masillita a la mesita y le tapé algunos hoyitos. Esto va medio rústico. No hay que masillar demasiado. Entonces le voy a poner una unión ahora en la parte de abajo. Acerca mucho la cámara para que ustedes vean esto. Miren esto. Si yo pongo esa madera ahí. Porque la quiero así torcida. De lado. Transversal. Corte 45 como usted le quiera llamar. Y yo marco eso ahí. Y marco eso ahí. Y yo doy un corte ahí. Y un corte ahí. Así mismo como lo marqué. Cuando vaya a cortar. Debo cortar dejando las rayas ahí. Porque si me llevo las rayas. Me va a quedar un poquito flojo. Dejando las rayas. Al lado de las rayas. Una vez que los cortes. Me va a quedar algo parecido a esto. Miren. Que usted cree que pueden fallar. Miren. Ay Dios mío. Eso va ahí. Así medio de ladito. Y bajo el mismo criterio. Poniendo mi madera por aquí abajo. Marco ahí y marco allá. He cortado esto. Miren. Esto. Esto es solamente para agregarle drama a la pieza. Miren. Pienso poner eso ahí. Muy sencillo. Tornillo aquí. Tornillo aquí. Aquí. Y aquí. Puede ser clavo. Aquí tengo los dos. Obviamente el clavo sale mucho más económico. Pero el tornillo es más fácil de poner. Esa parte lo que voy a hacer es colocarla así como la estoy mostrando. Acá arriba tengo un reguero de maderita. Estoy un poco indeciso con esto. De cómo la voy a poner. Lo que sí le voy a asegurar. Que ese corte que puse así. De lado. Lo voy a conservar a la hora de poner esto. Hoy pienso ponerlo más o menos así. Siguiendo ese corte. Ahí así mismo como está. Voy a ir poniendo todas mis maderitas. Tengo dos opciones. Voy marcando como les enseñé anteriormente. Y voy cortando. O la puedo poner. Y con la caladora. La corto todas juntas. Y me sale un poquito más práctico. De este lado entonces. Voy a ponerla de este lado así. Para que tenga una pieza para allá. Y otra para acá. Esta parte no la voy a presentar. Porque es muy obvio. Imagínense ustedes que yo maderita tras maderita. Les vaya explicando algo. Todo lleva el mismo protocolo. Ahora lo que voy a hacer es. Fijar la parte de abajo. Y poner la parte de arriba. Y ya vengo con la mesa completa. Para decirles cómo y con qué. La vamos a pintar. Así que continúe. Aquí en algo que vinimos. Bueno, bueno, bueno. Yo estoy pintando esto. Y presentarle el trabajo completo. Miren para acá, miren. Déjenme dejar esta pinturita ahí. Miren para acá que es lo que hemos hecho. Aquí hemos hecho un encuentro de madera. Aquí tenemos vertical. Aquí tenemos vertical, horizontal. Y si la volteamos, vertical, horizontal. Depende, abrevia, derecha. Sin embargo, que abajo una forma recta. Esta mesa no tiene una forma específica. Estoy dándole este colorcito. En una aplicación bastante extraña. Acá tengo un 80%, oiga bien. Oiga bien, 80% de tínel. Y apenas un 20% de pintura. Para que me quede así, como usted está mirando. Como medio transparente. Como medio transparente. Oiga bien, esta es una técnica súper espectacular. Obviamente, es pintura de aceite. Hay una técnica parecida a esta, con pintura de agua. Pero entonces tiene que dar una capa grande o gruesa de barniz. Y aquí vamos a dar quizás una capita muy pequeña. Pero, miren que chulo va quedando esto. Ya tengo las sillas de este trabajo. Fíjense aquí me queda más oscuro. Pero como usted comprenderá, este balance de mecedores es la de caoba. Le voy a tener que dar varias manos para que me coja el tonito azul. Y como es una pintura prácticamente transparente. Mientras más oscura es la madera. Más oscura se va a ver la pintura. Esto es todo un drama. Esto es un tema de conversación. En la casa suya. Usted sabe que muchas veces usted necesita una mesita lateral. Una mesita de centro. Una mesita para la habitación. En fin. Y usted con un regueto de pedazo de madera en su casa lateral. Y no hace nada. Miren que chulo. Esto sirve de terapia. Al medio, ustedes lo vieron como si fuera una especie de un rompecabezas. Y miren como ha quedado esto. Ya al final les voy a enseñar la mesita terminada. Les voy a enseñar la silla en donde ya van. Y si, mi gente. Ustedes pueden hacer cosas super espectaculares. Con materiales totalmente reciclados. Si usted no tiene la idea para hacer las cosas. Usted viene aquí. Y revise un poquito en algo que vinimos. Aquí tenemos ideas super espectaculares. Y con broco presupuesto. Miren que chula la mesita. Al final les presento ya la mesita terminada. En forma de exhibición. Y continuamos con este videíto. Ay papá. Ay papá. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Dios mío. Que super espectacular me ha quedado esta mesa. Miren que extraordinaria esta mesa. Carlota. Sujétate que ahí va la gente de a lo que vinimos. A hacer su mesita totalmente reciclada. Y sin gastar ni un solito peso. Miren la formita de arriba. Era lo que le explicaba al principio. Esta forma de acá como es curveada. Y de aquel lado curveada también. Pero en forma contraria. Arriba una especie de un abanico. Y en el otro lado otro tipo de abanico. Vertical. Horizontal. En la parte de abajo ya ustedes podrán ver. Oigan mi gente. Esto es una terapia. Usted fajase hace una mesa así con recorte. Es una terapia. No sabe lo que va a suceder. No sabe cómo va a quedar. No sabe cómo va a transformar una vieja madera tirada en el patio. En algo tan súper espectacular. Y miren que chula se ve con su matica. Esto es para una terracita. Y tiene las dos sillas. La cual le voy a presentar un poquito más adelante. Miren que chula se ve esta mesita. Quien diría que con materiales reciclados se puede hacer algo tan espectacular. Y como siempre les digo. No sean tan consumistas. Antes de hacer cualquier cosa. Cualquier cambio en su casa. Primero revise lo que tenga en su casa. Mi gente. Luego revise el patio de la vecina. Y por último vaya a una corotera. Si no podía una corotera. Ustedes consigue cosas económicas. Que pueden transformar. Les recuerdo que en lo que vinimos. No seguimos la tendencia. Sino que la creamos. Miren que belleza de trabajo. Como ustedes podrán ver. Es una mesa que crea una conversación. Este es un tema de conversación. Ahora bien. Si ustedes no entienden exactamente. Que tipo de estilo es que tiene esta mesa. No se preocupen. Que yo tampoco entiendo nada. Yo solo sé que está súper espectacular. Miren como quedó el balance de la mecedora. Miren que chulo me quedó eso ahí. Allá tiene una partecita un poquito más azul. Que fue donde le puse la masilla. Ay Dios mío. Vuelvo a repetir. Si usted no entiende. Que tipo de mesa es esta. No se preocupe. Que yo tampoco entiendo. Yo solo sé que está súper espectacular. Y que me gustó un montón. Y ahora tengo una confusión. No sé si me gusta. No sé si me encanta. Pero hay un contraste grandísimo. En este súper trabajo. Yo súper encantado. De tenerlo ustedes por acá. De que ustedes me sigan. De que sean parte de esta familia. Más adelante. Le voy a poner una fotito. Con las dos sillas. Que también fueron hechas por aquí. Y en el enlace de este video. O más bien. En este video. Le voy a dejar el enlace. De cómo hicimos las dos sillas. Totalmente recicladas. Miren que chulada. Ya me imagino. Lo hermosa que tiene que verse. Esta mesita. Cuando usted la pinte. Del color que a usted le gusta. Ja ja. Ay blanca. Dios mío. Esa mesita pintada en blanca. Ay que belleza de mesa. Pero nada. Usted la pinta a su estilo. Ni cano zapata. Por este lado. Si me necesitan. Saben cómo conseguirme. Un abrazo grandote. Les amo un montón. Y como siempre les digo. Acérquense a Dios. Ahora que hay tiempo. Y no sabemos. Cuando se acaba este tiempo. Hasta el próximo. Videito. Yo les dije. Que esto iba a ser. Todo un espectáculo. En la descripción del video. Está el enlace. De cómo hice la silla. Ja ja. Chao. 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 Chao.